Ya no comunicaba, solo pienso en ti y en la falta que se echó No, 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 hoy me encuentro en el sol, hoy tú eres mi amor Ya no sé sonreír, oh, no, 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 no Cómo imaginar que hoy no te besa, que hoy no te da el arte El amor que un día te di por el sol Si tanto te quise, si por ti yo luché Cómo es que te olvidaste Quiero decir los días, si nuestro amor te dió Yo lo suelo pensar El día no respira y se va a quedar así un día Que hoy no me encuentro en tu vida Y en tu corazón Como yo te lo sigo Ya no nos conjugó Como imaginar Que otro te graza Que otro puede dar El amor que un día te di そう No puede ser Si tanto te quise, si por ti yo luché ¿Cómo es que te olvidas de ver el mar? ¿Cómo imaginar que otro regresar, que otro volverá? ¿Cómo imaginar que otro� no ha dejado en el cielo? ¿Cómo imaginar que otro regresar, que otro positivo? ¡Gracias! ¡Gracias!